Después de casi cuatro semanas en las que Buenaventura estaba presentando cifras muy bajas en casos de COVID-19, el último reporte oficial comienza a subir las alarmas. En 24 horas, el distrito llegó a 41 nuevos contagios confirmados. El cuadro muestra 94 casos existentes, sin recuperados, de manera reciente, de igual forma sin fallecimientos. Un paciente permanece en la unidad de cuidados intensivos, ocho en hospitalización y 85 con manejo en casa. De manera general, los recuperados están en 2.203 y los fallecimientos en 161. Al parecer, el incremento de los contagios pueden ser parte de los resultados en las pruebas represadas para Buenaventura, pendientes en 320.